¿Cómo que? Habla claro el mío, los criminales de la chota, tú sabes, ven aquí al funcionario Oye, ¿y dónde están esas chicas que se patean a la pista bailando sopa? En español, que salgas a la pista Se la patean Se la patea Se la patea Se los criminales del coriente, papá Se la patea 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 Se la patea, 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 se la patea Se la patea, se la patea, se la patea, se la patea, no tiene competencia Se la patea, se la patea, se la patea con sus ochos amiguitas Jalando socazones, para arriba, para arriba, como ella, se la vacila Aquí que con la ve, sepan sus colitas, moviéndola, dándole cinturita Oye, oye, oye llave, agárrala bien, que no se te vaya Se la patea Se la patea Porque la competencia, se la patea Estos son los criminales de la soca, en español Para los funcionarios Es de oriente Tusa Tumba Dale, muévelo Yo me hecha el pie con mi soca de alborota Que ya no me creía, ni cara sobregacía Ahora ven a bailando, pateándose la pista Se la patea Se la patea Se la patea Se la patea Oye, oye Esto es insólito Los guerra y los calzadillas Oye mis enemigos son como Jaimito Puro chiste papá Ni que vengan de Egipto Ni que quemen grasa Ni que bailen hula hula Estos son los criminales Así es sencillo Usted tiene su gente y nosotros tenemos la de nosotros Hasta los minipicos Acabo la salsa Acabo la salsa